Hola Leo, hoy es jueves 27 de septiembre de 2018 y ten cuidado con las promesas. Debes ser muy cauto o cauta a la hora de prometer algo que no puedas cumplir y al mismo tiempo cuando escuches una cierta promesa que realmente no es factible que se pueda materializar ahora. Esta forma de ver la vida te ayudará a definir mucho mejor lo que piensas hacer tanto en tu trabajo como en tu vida afectiva y emocional. Además, estás en un tono positivo que debes aprovechar íntegramente. Vamos a dar más detalles acerca de todo eso, acerca del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, te pregunto, ¿dejaste de asistir al gimnasio o has vuelto a incurrir en algún mal hábito de salud que ya habías superado? No te desanimes y retoma el control de tu vida. Siempre es un buen día para empezar. Tus riendas están en tus manos y verás cómo conviertes cualquier retraso o demora en una situación para salir adelante. Cuando te lo propones, lo consigues. Pero empieza a animarte, no te vengas abajo por eso. Todo tiene solución. En el área del trabajo, es hora de analizar mejor cómo puedes aprovechar tu tiempo de modo tal que tu jornada de trabajo te rinda mucho más y dispongas de espacio para ti, sin tener que estar llevando tareas a casa ni quedándote horas extras en el mismo, a nivel laboral, para cumplir tu tarea cotidiana. Eres un signo que cuando te lo propones puedes organizarte muchísimo mejor, pero cuando te dispersas, también te dispersas del todo. Así que intenta focalizar si tienes trabajo pendiente o, por ejemplo, si no tienes trabajo y tienes que buscar un nuevo empleo. Hoy no pierdas el día mirando internet, en las redes sociales o perdiendo el tiempo viendo cosas absurdas que no te aportan nada. A nivel económico, no te faltará el dinero. Lo que sucede es que cuando llega a tus manos, lo sueltas enseguida, como si te quemara, comprando cosas que a veces utilizas una sola vez y luego la guardas en el armario indefinidamente. Hoy hay una llamada interior a tu sentido de la responsabilidad y del ahorro económico para que logres que tus ingresos crezcan y florezcan. Así que, si se te ocurre alguna idea económica o se te viene a la mente algún negocio o alguna idea de negocio, toma nota de ella y no descuides de esa oportunidad que te da el destino. En el amor estás en ese modo en el cual no te sientes totalmente seguro o segura de la determinación que debes tomar en cuanto a esa persona que, por un lado, te interesa y te confianza. Espera un poco si estás indeciso o indecisa. Recuerda que el planeta Mercurio, que es el de la comunicación, ahora puede hacer que te pongas un poco más nervioso o nerviosa. Puedes decirle a la persona con la que estás, si estás en pareja o la persona que te gusta lo que sientes, quizás con pocas palabras y más con alguna acción cotidiana, con algo que pueda gustarle. Si estás soltero, soltera tu personalidad subyuga y encanta a los demás y atraer a tu lado a esas personas maravillosas que quieras conquistar, pero tienes que abrirte a esa posibilidad. A nivel energético, hoy tu energía está muy alta y por eso debes procurar no dispersarte, como hemos comentado antes. La situación positiva que tienes que potenciar es tu entusiasmo y la determinación, factores para sacar adelante tus asuntos personales de una manera más exitosa. La situación negativa que tienes que evitar es dejarte llevar por quienes se te acercan para llenar tu cabeza de ideas negativas y acaban cuestionando todo lo que haces. Al fin y al cabo se meten en tu vida. En negativo también cuidado con la llamada optimismo ciego leonino que a veces te hace creer las cosas que se resuelven por ellas mismas sin tu participación. Muchas veces, como buen león que eres, esto significa que muchas veces crees que todo se va a solucionar sin que intercedas, pero de alguna forma si algo tiene que ver contigo tienes que poner tu granito de arena, así que no te quedes siendo un observador pasivo solamente, sino que pasa a la acción. En las compatibilidades hoy te vas a llevar genial con estos tres signos. En primer lugar con el signo de Aries, que es de tu mismo elemento de fuego, tienes fuerza, emprendimiento y liderazgo. En segundo lugar con Virgo tienes estabilidad, tranquilidad y conversaciones profundas. Y en tercer lugar con Scorpio, pasión, activación y energía positiva. En negativo puedes tener algún tipo de desilusión o distanciamiento con el signo de Géminis, pero ya sabes que solo es por hoy y solo si discutes. Si no discutes no pasa absolutamente nada negativo. Te invito a que te suscribas a este, nuestro canal de YouTube, es totalmente gratis hacerlo haciendo clic en el botón rojo de suscribirse y además compruebes que tienes activado el símbolo de la campanita que aparece al lado, porque en teoría así YouTube te notificará siempre que hayamos subido tu predicción diaria para que antes que nadie sepas cómo va a ser tu próximo día y puedas tomar las mejores decisiones para que seas cada vez mucho más feliz y tengas mayor prosperidad y felicidad. Además te invito a que me escribas abajo en los comentarios cuál es tu mayor deseo o en qué puedo ayudarte a través de mis oraciones diarias para que tengas un extra de energía fabuloso y las cosas cada vez vayan marchándote muchísimo mejor. Y por último dale like o pulgar arriba a este vídeo para que así yo pueda saber que vas tomando las mejores decisiones para conseguir todo lo que te propongas. Disfruta de tu excelente día Leo. Hasta mañana.